¡Vaya! Tienes que subir, subir, los saltos de Magdalena Y a lo mejor cuando llegue a la cima el alma te la envenena ¡Vaya Colombia! ¡Ay yo! Tienes que subir, subir, los saltos de Magdalena ¡Vaya cámbico por arriba el banco! Tienes que subir, los saltos de Magdalena ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué fue? ¡Ohh! ¡Quién pensaba que era buena!